Los precios del arroz exportable de Vietnam alcanzaron los niveles más altos en los últimos 15 años, en contexto de la aplicación de restricciones a la exportación del grano en algunos países. El precio del arroz partido al 5% ha aumentado a 590 a 600 dólares por tonelada, superior a los 550 a 575 dólares por tonelada de la semana anterior, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural del país indochino. De acuerdo con la misma fuente, el precio promedio del arroz exportable de Vietnam en los primeros seis meses del presente año se situó en 539 dólares por tonelada, 10,2% más con respecto al mismo periodo de 2022. Los exportadores vietnamitas esperan que los precios del grano aumenten aún más después de la decisión de la India de restringir las ventas al extranjero de ese rubro. Con anterioridad, la India, uno de los mayores productores mundiales en el campo, ordenó detener a finales de julio pasado su exportación del tipo de arroz que tiene mayor producción con el fin de estabilizar los precios de ese grano en el mercado doméstico. Esa prohibición originó un incremento de los precios del arroz de la India de 421,428 dólares por kilogramo a 445,450 dólares la misma semana, incluso cuando la demanda cayó.